Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, quinto día de análisis de la nueva colección de Magic, Asesinatos en la Mansión Karloff. Me están gustando mucho los diferentes colores que hemos visto hasta ahora. Me parece que es una colección bastante original, muy bien diseñada, sobre todo para formato limitado, y en formato construido tiene sus pequeñas joyitas que creo que van a dar juego no solamente en estándar, sino incluso en otros formatos más antiguos. Vamos a ver qué tal se da el color verde, de momento el color que más me ha gustado, el que más fuerte me ha parecido ha sido el blanco, realmente con diferencia, luego el rojo, luego el azul, luego el negro, y el verde, bueno, vamos a ver qué tal está. Ya sabéis que no he leído ninguna de las cartas de la colección, estoy leyendo todo el análisis sin haber visto nada, no he estado atento a la temporada de spoilers para que este análisis sea lo más, digamos, natural posible, y además que sea un descubrimiento mutuo, que vosotros estéis descubriendo las cartas, al igual que yo, de mi opinión sincera, humilde, la primera impresión de las cartas. Puede que me equivoque, tanto al leerlas como al analizarlas o al valorarlas, pero bueno, también es un poco la gracia de Magic, expresar tu opinión, te equivocas, pues escuchar los comentarios de los demás y aprendes algo, ¿no? Así que posiblemente me equivoque y aprenda también de vuestros comentarios y de vuestras opiniones. Bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista de estándar, como siempre, al mejor de una partida, tipo Magic Arena, pensemos, ¿no? En ese sentido, y nada, si cometo algún fallo al leer alguna carta, interpreto algo mal, pido disculpas por adelantado porque es fácil que me equivoque. Venga, vamos con la primera carta, Amuleto de Archidruida por tres manas verdes, es un instantáneo que te dice, elige uno de entre tres opciones. Esta carta ya huele bien porque tiene versatilidad, ¿de acuerdo? Y además es instantáneo, ¿vale? Sí, tiene un coste triple verde, pero hoy en día puedes tener en estándar, como hay tantísimas tierras dobles, triples, perdón, puedes tener triple mana verde fácilmente y los cinco colores en mesa, perfectamente. Bueno, primera opción, buscas en tu mazo una criatura o una tierra, ¿vale? Por tanto, ya no es una opción, ya son dos opciones, puedes elegir entre una u otra cosa, ¿no? La pones en juego girada, si es una tierra, o sea, es un rampeador instantáneo por coste tres, bastante bueno, pero es que además la tierra puede ser cualquiera, no tiene por qué ser básica. Uy, esta carta es muy buena, solo con haber leído la primera línea, bueno, las primeras tres líneas, es decir, la primera opción, ya me parece muy buena, puedes buscar cualquier tierra y ponerla en juego girada, no tiene por qué ser una tierra básica, eso es brutal, es un tutor brutal instantáneo, instantáneo, es que además rampea. Y si no, o sea, si no pones tierra, es una criatura y la pones en tu mano, y luego barajas, o sea, es un excelente tutor instantáneo para criaturas, que te la pone en mano directamente por tres, instantáneo, lo cual ya es bueno, y además es un rampeador, o es un rampeador, aunque lo que tú elijas, la primera opción son dos opciones muy distintas, ¿vale? O sea, esto no tiene tres ordenes, esto tiene cuatro, grandísimamente, muy buena esta primera opción, esta primera opción que son dos. Segunda opción, pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que controlas, que es dopar a una criatura que tú controlas, y además dice que hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas, o sea, es un dopador irremóval esta segunda opción, que también son, por tanto, no dos opciones, pero hace dos cosas distintas, dopar por un lado y matar una criatura del rival, normalmente, porque las criaturas verdes, no nos engañemos, suelen ser las más grandes de la mesa. Así que esta segunda opción son otras dos, y la última, también son dos, exilia, el artefacto o encantamiento objetivo, o sea, una especie de desencantar o naturalizar, pero además es un poquito mejor porque exilia. Vale, esta carta es muy buena, el color verde empieza fortísimo porque es una carta que tienes, en la cual tienes seis cosas, ¿de acuerdo? Elige las que más te interesen, ¿no? Eliges la que más te interese entre todas ellas, la segunda es doble, contador más uno más uno y matas una criatura pequeña del rival. Bueno, una carta excepcional, se va a ver, o sea, se va a ver en mazos seguro, sé que cuesta triple verde, pero no es tanto problema. Quizás el problema real es que no hay mazos verdes actualmente en estándar, ¿vale? Pero esta carta va a estar en estándar tres años, ya habrá tiempo de que salgan mazos verdes, ya sean mazos verdes de rampeo, ya sean mazos verdes mid-range de control o agresivos, esta carta va a ver juegos seguro en varios de ellos, e incluso es que es tan buena, la primera opción, por ejemplo, y tan versátil las otras dos, que es una carta que la veo jugable incluso para otros formatos más poderosos, más antiguos. Segunda carta, venga, va, analista de consecuencias, por dos es uno, tres, detective y elfo que cuando entra en juego mueles tres cartas, ¿vale? Es un buen comienzo, molerte tres cartas, y luego pagando cuatro. Por cierto, moler quiere decir que tiras tres cartas, bueno, moler tres quiere decir que mueres, tiras tres cartas del top de tu mazo directamente al cementerio, ¿vale? Es útil porque puedes generar sinergias con tu cementerio, ¿vale? Cosas que reanimes del cementerio o cosas del estilo. Pagando cuatro y sacrificándolo, regresas todas las tierras de tu cementerio al campo de batalla giradas. Espérate, lo estoy viendo bien esto, es una infrecuente. Esta carta también es muy buena. Por dos es uno, tres, ¿vale? O sea, como criatura no dice nada, ¿vale? Pero tiene moler tres, es decir, ya estás generando sinergias con tu mazo, ¿no? Todo lo que vaya al cementerio es posiblemente reutilizable o aprovechable en un futuro. Pero es que si tiras muchas cartas a tu cementerio, por ejemplo, si tiras diez tierras a tu cementerio, puedes pagar cuatro y devolver todas, diez tierras, por ejemplo, al juego. Giradas, eso sí, eso faltaba que fuesen enderezadas, porque entonces ya sería un acelerador de mana brutal. Esta carta es tremendamente, la estoy oyendo bien. Es que la primera carta ya me he puesto a leerla un par de veces extras, porque digo, es demasiado buena, ¿no? Pero es que está igual, para ser una infrecuente que parece normalita o mala, incluso cuando la lees, típico uno tres por dos, que bueno, demole tres cartas. Pero esta segunda parte, esto para un mazo de rampeo con sinergias de cementerio, es una auténtica burrada esta carta, es una locura. Por cierto, no hablo delimitado, pero ambas cartas son muy buenas para el formato delimitado, lógicamente. Sobre todo esta si tienes tu mazo delimitado algo más de moler o relacionado con tierras o lo que sea. A ver la tercera carta, analizar el polen por un mana verde con juro raro. Como coste adicional para lanzar este hechizo, puedes recabar ocho pruebas. No voy a explicar cómo funcionan las habilidades que estén escritas ya en el texto, porque además ya las hemos explicado en otros días previos. Vale, entonces, ¿qué hace esta carta? Buscas en tu mazo una tierra básica. Si además recabaste las pruebas, en vez de eso, buscas en tu biblioteca una tierra o una criatura. La muestras y la pones en tu mano y luego barajas. Otra carta muy buena, muy buena esta carta. Por un solo mana verde es un tutor de tierras, la que tú quieras, básica. Claro, eso sí que es cierto. Y si has recabado las pruebas, lo cual no es ninguna locura, busca una criatura cualquiera o una tierra cualquiera. No sabéis lo poderoso que es un tutor de tierras. Porque hay tierras muy buenas que hacen cosas muy específicas. Y de hecho, no solamente te puedes buscar la tierra del color que te falta. Con analizar el polen, por ejemplo, o con amuleto de archiduridad. Sino que además te puedes buscar una tierra con alguna habilidad específica o una tierra que se convierte en criatura. O una tierra de las de Kamigawa, que puedes jugar desde la mano con su habilidad de canalizar, por ejemplo. Pensad en eso, simplemente. Ya sé que analizar el polen sí que te pide recabar ocho pruebas para poder buscar cualquier tierra. Si no, solo buscas una tierra básica. Pero igualmente, en un mazo de cuatro o cinco colores, por un mana verde, te buscas la tierra básica que necesites en ese momento. El color que te falte. Y si recabas las pruebas, pues lo que tú quieras. Incluso una criatura. Esta carta es muy muy buena en escenalizar el polen. Y es tan bueno que posiblemente vea juego en estándar. Pero también en otros formatos. La veo jugada en Modern, Legacy o incluso en Vintage. Porque te permite buscar casi cualquier cosa. Y eso es tremendamente poderoso. Ya ha habido otros buscadores de este estilo. Pero por un solo mana verde, no. Entonces podría dar el salto incluso a Vintage. Para buscarte Bazar de Bagdad o Factoria de Mirra. O sea, Factoria de Mirra no. Mirra Workshop o cosas de ese estilo. Vale, empezamos el color verde. Apoteóxicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente el verde es el color seguramente menos jugado en estándar o el menos poderoso. Con este tipo de cartas, el verde va a pegar un salto de calidad. Lo mismo no hay que esperar el año que viene para que el verde sea jugable otra vez. Y este mismo año empieza a funcionar. Bueno, siguiente carta. Brotente florecido. Por dos es un 0, 0. Que obtiene más uno, más uno por cada bosque que controlas. Vale. Entonces, en algún tipo de mazo mono verde. Esto es un Talmogoyf. O de rampeo verde, sobre todo mono verde, con todo bosques. Bueno, también hoy en día con las tierras triples que cuentan como tipos de tierras básicas, puedes tener los 5 colores y 5 bosques perfectamente. 5 tierras que sean 5 bosques y los 5 colores se pueden tener. Bueno, es un mucho más uno y mucho más uno, ¿vale? O sea, es decir, esta carta es bastante grande. Como mínimo, si llevas dos bosques, si has jugado ya dos bosques, es un 2-2 por 2. Pero es que luego es 3-3, 4-4, 5-5, dependiendo de la cantidad de bosques que pones. Lógicamente es una carta para un mazo con una carga de bosques muy alta, ¿no? Ahí estaría bien. Disfrazarse 5. Disfrazarse es una habilidad nueva de esta colección que dice que puedes jugar esta criatura boca abajo como un 2-2 con rebatir 2. Rebatir 2 quiere decir que el oponente, si hace objetivo a esta criatura con un hechizo o habilidad, tiene que pagar dos manas para que dicho hechizo o habilidad no sea en contra de estados, ¿vale? Disfrazarse es exactamente igual que la habilidad de metamorfosis que salió en 2003 en embestida. Exactamente igual. Solo que la de embestida, la habilidad de metamorfosis no tenía ese rebatir 2, pero por lo demás funciona igual. Y luego, cuando quieras, puedes pagar el coste que te indican aquí y le das la vuelta. Se pone boca arriba. Cuando el vertente florecido se ponga boca arriba, buscas en tu mazo hasta dos bosques, los muestras, pones uno de ellos en juego girado y el otro en tu mano. Bosques no quiere decir tierra básica, quiere decir tierra que tenga el subtipo bosque. Por ejemplo, las tierras triples que hay actualmente en estándar tienen los tipos de tierra básica. Son tierras que dan maná de tres colores distintos, pero son bosque, isla, montaña, por ejemplo, ¿vale? Entonces se podrían buscar esas tierras triples. Esta carta es absurdamente buena también. Madre mía, ¿cómo empieza el color verde? Porque es una carta buena para monoverdes agresivas. Simplemente tercer, cuarto turno, pues es un 3-3, un 4-4 y así seguimos, ¿no? Y es buena también para mazos de rampeo que estén buscando bosques o tierras que tengan el subtipo bosque para buscarte las que quieras, además, una en la mano y la otra al juego girada, ¿no? O sea, encima rampea, te da un 2 por 1. Sí es un poquito caro disfrazarse 5, pero si el mazo es de rampeo, quizás ese disfrazarse 5 lo puede hacer muy fácilmente, ¿verdad? Y si ya te has rampeado todo lo que te quieres rampear, esta carta no es una carta muerta. No es solamente un rampeador, es un 8-8 o un 6-6 o un 10-10 en un mazo mono verde. Esta carta es muy, muy, muy buena también, ¿eh? Ojo que es infrecuente. Me sorprende un poquillo incluso el nivel de las rarezas que estamos viendo. Bueno, a ver, rara, rara, pero infrecuente muy buena, infrecuente muy buena para el color verde. Caso del invernadero cerrado. 4 por 4 es un caso que dice, puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos. Otra carta verde de rampeo. Históricamente este efecto tipo fast bond, que lo solemos llamar así, de poner tierras adicionales en juego, o tipo exploración también se podría decir, son mucho más baratos. Los buenos que ha habido costaban un mana verde. Pero ojo, esto es un caso. La primera parte del caso es esta. Se resuelve cuando controlas 7 más tierras. En un mazo de rampeo de tierras, pues es fácil llegar a 7 tierras. Lo puedes conseguir en el quinto turno, fácilmente en estándar, ¿vale? Imaginemos que lo resolvemos en el quinto turno. Pues a partir de ahí, puedes mirar la primera carta de tu mazo, solo soyas, bueno, en cualquier momento. Y puedes jugar tierras y lanzar hechizos de criatura y encantamiento desde el top del mazo. Esta carta es también brutalmente buena para un mazo de rampeo. Y además, esta habilidad estática no la vas a poder aprovechar de primer, segundo, tercer turno, porque esta carta cuesta 4. Pero una vez que has resuelto el caso, si te empiezan a salir tierras del top del mazo, las puedes seguir jugando. Puedes jugar al menos dos, ¿no? Puedes jugar la de turno y la que te permite adicional el caso del invernadero cerrado, para que sigas profundizando en busca de criaturas y encantamientos que sí vas a poder jugar. De hecho, un caso del invernadero cerrado te va a llevar a jugar un segundo caso o un tercer caso, que se van a resolver automáticamente porque ya tienes las tierras. ¡Wow! Otra cartaza muy para mazo de rampeo. Lo que estoy comentando desde el principio con el color verde es que el problema del verde es que es el color menos jugado actualmente en estándar. No es un color que esté brillando actualmente y ve muy poquito juego. ¿Pero por qué? Pues porque no había buenos mazos de rampeo o buenas cartas de rampeo, o suficientemente buenas o una sinergia suficientemente buena, o no había criaturas suficientemente buenas para el color verde. Pues eso parece que va a cambiar con esta colección. ¿Será suficiente para que el formato estándar cambie completamente y el verde pase a jugarse mucho y sea un color muy bueno? Pues no lo sé, pero lo que es seguro es que estas cartas son tan buenas que tarde o temprano acabarán viendo juego y acabarán teniendo su mazo de rampeo o de criaturas verdes agresivas grandes o lo que sea, porque son tremendamente buenas todas estas cartas. Entonces, como van a estar tres años en estándar antes de dejar de ser legales, otra vez, pues, estas cartas acabarán viendo juegos seguro y van a ser estrellas en algún momento de estándar en el futuro. A ver, siguiente, todas las colecciones, perdón, todos los colores que hemos visto hasta ahora tienen dos casos, uno raro y otro infrecuente. Vamos a ver el segundo, el infrecuente. Caso del jardín destrozado. Por tres, cuando este caso entre al campo de batalla distribuyes dos contadores más uno más uno entre una o dos criaturas objetivo que tú controlas. Vale, típico dopador de poner contadores más uno más uno. Se resuelve cuando sumes una fuerza total de ocho o más, cosa que es súper fácil en un mazo verde de criaturas agresivas, porque hay criaturas verdes que por tres pegan cinco, ¿vale? O sea, no es nada complicado. Y además has puesto dos contadores más uno más uno. O sea, es muy fácil que según juegues este caso se resuelva. Y cuando se resuelve, siempre que ataques, pones un contador más uno más uno sobre la actitud objetivo que además gana a arrollar hasta el final del turno. O sea, que es un dopador bastante interesante y que puedes, según lo juegues, tener ya ocho de fuerza y atacar y ya empezar a poner contadores más uno más uno y arrollar, ¿vale? Es una carta buena. Hombre, es una carta que es una burrada en formato limitado. En limitado esto es una apisonadora. Yo creo que esta carta es infrecuente. La vais a ver mucho en formato limitado. Pero para estándar la veo jugable. La veo jugable en ese mazo verde de criaturas agresivas. Es decir, mazo verde agresivo, ¿vale? Turno uno criatura, turno dos criatura, turno tres criatura, turno cuatro. Caso del jardín destrozado y te destroza, claro, porque ya tiene ocho de fuerza seguro en mesa en el cuarto turno. Y además le sobra un mana verde para tirar. Un hechizo que proteja a sus criaturas o un hechizo que mate criaturas del rival o un hechizo que dope todavía más a tus criaturas. Esta carta es bastante chula, bastante buena. Y es lo que os digo, ¿hay mazo verde agresivo actualmente en estándar? No. Lo va a ver, pues hombre, como sigan sacando cartas así en esta colección, lo va a acabar habiendo. Si no lo hay este año, pues nos tendremos que esperar a septiembre a la rotación de estándar para que salgan de estándar las cuatro colecciones más antiguas y estas empiecen a brillar un poquito más. A ver, siguiente carta. El cieno de lesa humanidad. Por tres, conjuro, creas una ficha de cieno verde 0-0 con la habilidad de arrollar. Le pones X contadores más uno más uno sobre ella, donde X es 2, o sea, como mínimo, por 3, es un 2-2 arrollar, ¿vale? Para ir poniéndonos un poquito los puntos sobre las ies. Bien, es 2 más la cantidad total de cartas en el exilio y en tu cementerio. O sea, si van al cementerio y te las exilian, siguen contando porque cuentan las de exilio y las del cementerio, lo cual es brutal. Tendrían que barajar tu cementerio en tu mazo para que no contasen, es lo que quiero decir, ¿vale? O sea, una vez que van al cementerio, casi seguro que, pase lo que pase, van a seguir dando más uno más uno. Eres propietario que sean cienos, ¿vale? Para un mazo temático de cienos, no sería el primer mazo tribal de cienos que existe y podría ser bueno. O que se llamen cieno de lesa humanidad, ¿vale? Que es la propia carta, que es un conjuro. Y, uy, 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 espérate, espérate. Un mazo puede tener cualquier cantidad de cartas llamadas cieno de lesa humanidad. Espérate, esta carta es buena, ¿eh? Es común, pero esta carta creo que puede ser buena. Bueno, es decir, te puedes montar, por ejemplo, un mazo con 30 copias de cieno de lesa humanidad, 10 cartas que tiren cartas al cementerio, 10 moledores o dequeadores, o como los quieres llamar, para automoler tu mazo o autodequeártelo, y luego, pues eso, 20 bosques. Entonces, a partir del tercer turno, empiezas a jugar un cieno, luego al siguiente turno otro cieno, otro cieno, y ¿cómo van a ser de grandes? Si te has dequeado 6, 8, 10 cartas a tu cementerio, caen 4, 5, 6, 7, 8 copias de esto, van a ser siempre un 2 más X. O sea, por ejemplo, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Ojo, que arrollan. Esta carta es buena y es una común. Se puede montar un mazo con un mazo verde de cieno de lesa humanidad que sea bueno, ¿eh? Yo creo que esta carta tiene un potencial grande. En limitado, mucho menos. En limitado, si solo llevas 1, por 3 es un 2, 2 arrolla, ¿vale? Pero si en tu mazo llevas varios cienos o llevas varios cienos de lesa humanidad, la carta empieza a ser bastante interesante, porque con que tengas un cieno en el cementerio, o un cieno de lesa humanidad en el cementerio, ya por 3 de mana estás poniendo un 3-3 arrolla. No está mal para limitado. Esta carta es muy buena. Ojalá, ojalá sea jugable para estándar. Sería la caña porque las cartas con este texto de que puedes llevar cualquier cantidad de copias, normalmente han sido malas siempre. O no malas, pero nunca han sido suficientemente jugables para estándar, ¿de acuerdo? Sí, para algún mazo meme, algún mazo de bromas, sí. Yo las he jugado aquí en el canal, de hecho. Si buscáis, hemos jugado mazo de ratas con 40 ratas, de esas que hay por ahí, pero nunca han sido buenas. Han sido para reírte un poco y jugar unas pocas partidas, y ya si ganas una, pues te alegras. Pero es imposible, casi ganar una. Hemos jugado varios mazos de esos que pueden llevar cualquier cantidad de cartas, copias de una misma carta. Pero esta es la primera que me parece potencialmente buena. Ya veremos qué pasa con esta carta, si es realmente jugable. Y si no es jugable, me da igual. Es una carta que vamos a traer aquí al canal en algún mazo. Sí o sí. Cuartada perfecta. Por tres, típico aura que tiene destello. Es decir, se puede jugar a velocidad instantánea. Encanta una criatura. Y cuando entra en juego, enderezas la criatura, ¿vale? Para algún tipo de truco, sorpresa o lo que sea, para hacer un bloqueo. Ya se ve que es una carta paralimitada. Y que gana además la habilidad de antimaleficio. Pues sí, antimaleficio significa que no puede ser objetivo de hechizo su habilidad. Si el rival te la intenta matar o algo así, tú en respuesta puedes hacer cuartada perfecta y la salvas, ¿de acuerdo? Y luego además, si es sospechosa, queda libre de sospecha. Sospecho, sospechoso. Una criatura cuando es sospechosa, no puede bloquear y amenaza. Amenaza significa que solo puede ser bloqueada por dos o más criaturas. Bueno, la criatura encantada obtiene más dos más dos y no se puede sospechar de ella, ¿vale? O sea, es una santa. La cuartada perfecta. Bueno, entonces, esta carta obviamente es una... Uy, ah, que me voy para abajo, perdóname. He dejado la barra espaciadora sin querer. No es una carta buena para estándar, obviamente, porque las auras son las peores cartas que existen. Si te matan la criatura en respuesta al aura, has perdido dos cartas. Has perdido la cuartada perfecta y la criatura. Entonces son bastante flojas y esta no es suficientemente buena para compensar ese hecho, ¿no? Normalmente las auras que son jugables son auras que te permiten robar cartas, que te dan ventaja de cartas de alguna manera, ¿no? O que son muy baratas para un efecto muy bueno. Y no es el caso. Ni es muy barata ni tiene un efecto demasiado bueno. Es un buen truco de combate. Bastante bueno, yo creo. Además, para formato limitado es muy buena. Pero no para estándar. Cuerda. Equipo por un bana verde. Equipo pista, ¿vale? En cada color de esta colección hemos visto un equipo pista que no son para estándar, ¿vale? Son muy flojitos. Son para formato limitado. Es un artefacto, equipo. Por tanto, se puede equipar pagando su coste sobre una criatura. A la cual, en este caso, le da más uno, más dos y alcance. Es decir, que puede bloquear criaturas voladoras. Y además, no puede ser bloqueada por más de una criatura. Este texto es bastante bueno para formato limitado. Más uno, más dos. Alcance. No puede ser bloqueado por más de una criatura. Es un texto muy bueno para limitado. Pero no para estándar. Porque en estándar casi no hay bloqueos. Y alcance es para bloquear. Y la otra parte del texto es para bloquear. Y más uno, más dos, pagando tres, pues no merece la pena. No es nada relevante, ¿no? Tiene una pequeña ventaja. Que al ser una pista, como todas las pistas, se puede pagar sacrificando dos para robar una carta. Pero como os digo, este ciclo de equipos de uno por cada color que hay, que son equipos y pistas, no son suficientemente buenos para estándar. Claramente están diseñados para formato limitado. Disidente de Barrio Escondros. Por un mana verde es un 1-1. Bueno, detective y humano es un Indiana Jones gordo que tiene un tigre con seis ojos, si me permitís esa definición. Y dice que cuando entra en juego, escrutas dos. Vale, escrutar dos es una buena habilidad. Por un mana verde, escrutar dos y poner un 1-1 en mesa no me parece mal del todo. No explico las habilidades que están ya aquí redactadas, ¿vale? Bueno, por un mana verde, exiliar el disidente de Barrio Escondros de tu cementerio. Pones un contador más uno más uno sobre la que te lo objetivo. Activa esta habilidad solo como un conjuro. Vamos, que no puedes hacerlo a velocidad instantánea. No puedes hacerlo en cualquier momento como respuesta a algo, o en el turno del rival, o durante la fase de ataque. No, tienes que hacerlo en tu fase principal y con la pila vacía. No voy a explicar más las diferencias entre conjuro e instantáneo. Esta carta no es mala. Es mínimamente jugable. El problema es qué clase de mazo querría aprovechar esta carta. Vale, os diría que prácticamente ningún mazo. Pero no me parece tan mala. No me parece tan mala porque tiene una pequeña manipulación de biblioteca. La opción de tirar cartas al cementerio. Y luego, cuando él mismo está en el cementerio, puede poner contadores más uno más uno. O sea, hace cositas. Lo que pasa es que creo que todo lo que hace es demasiado flojete como para que brille en estándar o llegue a ser jugable, siquiera en estándar. ¿En limitado es jugable? Yo diría que sí en un... Es que os diría lo mismo en estándar. ¿Esta carta es jugada en estándar? Sí, es tan jugable en estándar como en limitado. Si tienes un mazo que necesite mucho tirar cartas al cementerio, es una buena opción. ¿Vale? Es así de sencillo. Pero no es una buena carta. No creo que vea juego nunca en estándar. Y en limitado yo me lo pensaría mucho antes de meterlo en mi mazo. Tengo que tener muchas energías de cementerio para que quiera meterme disidentes de barrios combros. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? El orgullo del clado de la vaina. Es una tortuga alce cocodrilo. No sé si hay aquí algún zoologo en la sala. No sé si alguien en los comentarios es biólogo o zoologo. Y nos puede explicar las imposibilidades genéticas de la existencia de tal aberración. Pero bueno, vamos a suponer que como esto es un mundo mágico, magic, pues vamos a suponer que es posible que exista una criatura legendaria, tortuga alce cocodrilo. ¿De acuerdo? Es que son criaturas muy diferentes. Estamos aquí mezclando mamíferos con tortugas y con cocodrilos. Venga, va. Te lo compro porque es magic. Magic cuesta ni más ni menos que 11 de mana y es un 2-15, cosa súper absurda. Pero bueno, vamos a ver qué dice por aquí. Te cuesta X menos lanzar este hechizo donde X es la resistencia total de las criaturas que controlas. Vale. O sea que si yo tengo criaturas con resistencia que sume 10, esta criatura cuesta un mana verde. Oye, por un mana verde, un 2-15, pues no está mal. Tiene la habilidad de defensor. Es decir, no puede atacar. Pero puedes pagar 4, 2 manas genéricos y 2 azules para que hasta el final del turno una criatura de objetivo que tú controles obtenga más 1 más 0. Y además, siempre que está que te haga daño de combate a un jugador, robas una cantidad de cartas igual a su resistencia. Y además puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor si es que la tenía. Vale, o sea, puede darse a sí misma más 1 más 0 y puede atacar. Lo importante de esta carta es que si hace daño a un jugador, por ejemplo, si atacas con esta y haces daño al jugador defensor, robas 15 cartas porque tiene resistencia 15. Es así de bruta, en serio. Lo he leído bien. Te voy a repasar el texto porque no sé si he leído bien esta cosa. Bueno, esta carta es buena. No me parece nada mala, ¿eh? En Magic Arena hemos tenido mazos de muros. Mazos de criaturas con la habilidad de defensor. Criaturas que no pueden atacar o que no tienen ataque, básicamente. Que atacan 0, ¿de acuerdo? Por todo, generalmente llamamos muro a esas criaturas que o bien no pueden atacar o bien pegan 0 o 1 y aguantan 5, 6, 8 o cosas del estilo, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos un muro en general. Originalmente en Magic los muros, por definición, no podían atacar. Eso se cambió hace ya muchos años y le pusieron la palabra clave, defensor, a las criaturas que no pueden atacar, ¿vale? Por eso a veces la mezcla entre muro y defensor a veces parece un poco confuso y tal, pero un poco ya lo acabo más o menos de medio explicar. Entonces, si yo de primer turno juego un 0, 5 por un maná, que los hay, ¿eh? En estándar no. Creo que en estándar esta carta podría ser buena si hubiese más muretes de coste 1 que aguanten 4 o 5, de coste 2 que aguanten 4, 5 o 6, algo del estilo, pero es que no hay muchas criaturas de ese estilo en estándar. En Magic Arena, como os decía, en histórico, en intemporal, en explorador, sí se pueden montar mazos de muros, de criaturas que son 0, 5, 0, 6, 0, 4 por un maná, por dos manás, y no son malos esos mazos, ya sé que están muy denostados, ¿vale? La gente los infravalora, pero luego te pones a jugarlos y ganan partidas. Yo los he traído aquí al canal en más de una ocasión, y muchos de vosotros seguramente los habéis probado alguna vez, los habéis jugado, y sorprende lo buenos que son, porque luego hay cartas que dicen, las criaturas con defensor pueden atacar, tal cual, y además su daño es igual a su resistencia, así que un 0, 5 por un maná se convierte en un 5, 5 en esa situación, ¿vale? Entonces no son tan malos esos mazos, y luego siempre llevan azul para llevar algún contra hechizo, y dices, joder, de primer turno me ha metido dos criaturas, de primer y segundo turno me ha metido dos o tres criaturas, 0, 5 por un maná, y en el tercer turno les permite atacar, y encima tiene un counter en mano, o sea que se complica la cosa, tiene 3, 5, 5 y un counter, y por eso no son tan malos los mazos esos de muros, atacan muchísimo, ganan partidas, y este orgullo del clado de la vaina es como la carta perfecta para ese mazo, ojalá vea juego y ojalá en estándar se pueda montar algo con ella, desde luego es otra de esas cartas que yo voy a probar, me parece muy muy buena, no sé si se va a jugar, ¿vale? porque creo que faltan muros buenos en estándar, no hay criaturas pequeñitas de coste 1 que aguanten 5 o 6, eso es lo que le falta a estándar, pero en otros formatos sí creo hay, y este, tranquilos que el cocodrilo este lo vamos a jugar, ¿eh? Donde sea. Y ojalá sea bueno y funcione. Elegir entre venenos por un mana verde, conjuro, con 3 opciones, ¿eh? Eliges una de 3 opciones, cada oponente sacrifica un artefacto, es buena, ¿eh? Cada oponente sacrifica un encantamiento, o cada oponente sacrifica una criatura con la habilidad de volar, esta carta es muy pero que muy buena, y además es otra de estas cartas estrellas multiformato para banquillos, ya sé que de base es raro que se vaya a jugar elegir entre venenos, pero de banquillo la puedes jugar para forzar al rival a sacrificar cosas que, por ejemplo, son indestructibles, o que tienen antemaleficio y no les puedes hacer objetivo, o cosas del estilo. Típico mazo de esos de no bebidas, por ejemplo, que no puedes hacer objetivo sus encantamientos porque tienen antemaleficio, o artefactos que son indestructibles, o criaturas voladoras súper molestas, o lo que sea, pues con un mana, con un solo, un mana verde, puedes elegir una de estas 3 opciones. Obviamente, como digo, no es una carta para llevar de base, yo creo, sería muy raro un formato en el cual hubiese tal presencia de artefactos, encantamientos o criaturas voladoras que tuvieses que llevar esto de base. Pero para banquillos, me parece que esto es jugable de banquillo, desde estándar hasta vintage, incluso. Esta carta es muy muy buena, y de hecho el color verde, en general, todas las cartas que estamos viendo me parece que son bastante buenas en alguna situación para formatos construidos, y no solo estándar, sino todos los formatos de Magic Arena, e incluso modern, legacio, vintage o ese tipo de cosas. Me está gustando el verde, me está pareciendo espectacular. Emboscador de la alcantarilla, por 5 es un 4-5, horror 7, tipos de criaturas no relevantes. Cuando entra en juego o cuando se ponga boca arriba, la criatura objetivo bloquea este turno si puede. Ya sabéis que cuando veis la palabra bloqueo, generalmente es una carta que está diseñada para formato limitado, porque en estándar hay pocos bloqueos, y no son lo más importante en las partidas. Tiene disfrazarse 5. O sea, o pagas 5, o pagas 3 más 5. El caso es que siempre hace lo mismo, y lo que hace no es relevante para formatos construidos. Es una carta diseñada para limitado, y es de las poquitas que hemos visto en esta colección, en el color verde, que no son tremendamente buenas para algún formato construido. Enredadera vengativa, por 5, otro 5-5, que se disfraza por 6, que cuando se pone boca arriba, destruye artefacto o encantamiento que controla un oponente. Otra carta muy flojita para estándar, no va a haber juego. ¿Por qué? Porque voy a pagar 5 de manar si puedo pagar uno. O sea, es mucho mejor elegir entre venenos si tu objetivo es destruir artefactos o encantamientos. Hemos visto elegir entre venenos, o naturalizar, o la carta verde inicial que vimos al principio de este vídeo son mucho mejores que esta. Esta es otra carta que está bien para formato limitado, donde tienes por 5 un 5-5. Porque si el rival no tiene artefactos o encantamientos, ¿de qué sirve esta carta? De nada. Y este igual, si no tiene bloqueadores, ¿de qué sirve? Pero al menos por 5 pones un pequeño pino en mesa, y otro pino en mesa, ¿no? Mejor dicho, porque es una enredadera. Exploración encubierta. Por 3, encantamiento al comienzo de tu mantenimiento. Regresas la carta de tierra objetivo de tu cementerio al campo de batalla girada. ¡Wow! Esta es mítica. Otra carta buenísima. Para mazos de rampeo o para mazos de sinergias de cementerio. O sea, es decir, cualquier mazo que tenga capacidad de tirar tierras a su cementerio y además que quiera rampearse, es decir, que quiera poner maná adicional en mesa cada turno o lo que sea. Exploración encubierta, que es una carta que me suena como que ya existía o me estoy equivocando. Quizás me estoy equivocando y no existía previamente, pero me suena que había alguna carta. Si no era esta, era parecida. Estoy buscando por aquí aparte. A ver si me estoy... No, no. La carta es nueva, pero había alguna carta muy parecida a esta. Y es una carta, ojo, bastante buena, esta Exploración encubierta. Supongo que me ha liado el catalejo, ¿verdad? Hay muchas cartas con un dibujo parecido a este, ¿no? Con alguien mirando a través de un catalejo o cosas del estilo. Bueno, pues, esta carta es muy, muy, muy buena. Muy aprovechable. Sobre todo con Fetchlands. Actualmente en Standard sí que tenemos alguna Fetchland. Lo que pasa es que son la típica expansión teramórfica que solo busca tierra básica y la pone en juego girada. Pero si tú tienes la capacidad, como digo, de tirar tierras a tu cementerio, vas a estar rampeándote cada turno de aquí en adelante, todos los turnos. Y además cualquier tierra que esté en tu cementerio, ya sea una tierra básica o una tierra triple o una tierra con habilidades o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, funciona, ¿sabéis con qué funciona muy bien también? Por ejemplo, con las tierras legendarias de Kamigawa que se descartan de la mano para hacer una habilidad, ¿no? Esa habilidad que tienen esas tierras de Kamigawa y se juegan muchísimo. Carta muy buena la exploración encubierta. Y otra joya, otra pequeña bomba para ese mazo de rampeo hipotético que puede haber en estándar de color verde que yo no sé, ahora mismo no lo hay. Ahora mismo no hay mazos verdes buenos en estándar que se basen en verde, que se fundamenten en el color verde, ¿no? Pero con todas las cartas buenas que estamos viendo pues podría empezar a verlo. Extremista de la espesura por 4 es un 4-4 ciudadano centauro que tiene disfrazarse 7 que es muchísimo y su habilidad es cuando se ponga boca arriba. Por tanto, ya tantísimo maná, 7 de maná, ya me vuelo que no es una carta para jugar en estándar. Es muy cara y a ver qué es lo que hace. A ver, cuando se ponga boca arriba pones un contador más uno, más uno sobre cada criatura que controlas. Por tanto, se incluye a sí misma y las criaturas que controlas ganan la habilidad de arrollar. Es una buena habilidad pero es una buena habilidad para formato limitado, para hacer ese overrun, ese último ataque final con el que ganas la partida porque todas tus criaturas crecen y además ganan arrollar para pasar por encima de las del rival. Carta buena, muy buena de hecho. De hecho, para el limitado esta carta es la típica, típica e infrecuente que gana muchas partidas en limitado. Pero para estándar no porque su coste es brutalmente alto. Hay criaturas mucho más baratas con efectos similares o que por sí mismas pegan mucho más y son más contundentes que esta. Fisgon Loxodon, mira cómo rima. Por 4 es un 3-3 detective-elefante porque como todos sabemos los elefantes tienen una gran memoria entonces son muy buenos detectives. Bueno, pues cuando entran en juego investigas, ¿vale? Está bien, por 4 es un 3-3 que investigas es un 2 por 1 pero dame algo más porque si no esta carta se queda para formato limitado. Siempre que robes tu segunda carta cada turno lo cual es fácil en un mazo con fichas de pista porque la puedes sacrificar para robar carta el Fisgon Loxodon obtiene más 1-1 por 4-1-3-3 es una caca, ¿vale? Pero por 4-1-4-4 sigue siendo una caca entonces la carta no es para estándar, ¿vale? No estáis ni para ello. Es muy buena el limitado porque es un 2 por 1, es decente pero no es una carta no es una carta suficientemente buena para estándar. Hay pinazos en estándar que por 4 son un 5-5 arrolla y no se está jugando, ¿vale? Y esto ni siquiera llega a ese punto. Fuerza fanática por 2 instantáneo la que tu objetivo tiene más 3-3 y arrollar hasta el ciudad del turno. El truco de combate que se puede meter en formato limitado en tu mazo si quieres algún truquito pero para estándar no. Los trucos de combate en estándar hace ya muchísimos años que no ven juego salvo que sean auténticas atrocidades o hagan más cosas. ¡Ey! El Ferox de Rompehachas. Esta carta la vimos porque fue una de las cartas ya la conocía, vamos, quiero decir, fue una de las cartas que presentaron como adelanto de la colección hace más de un mes, ¿no? Entonces esta sí que la traje aquí al canal y la comentamos y es como la nueva Bestia Buscada salvando las distancias. La Bestia Buscada obviamente es infinitamente mejor que esta criatura porque la Bestia Buscada es posiblemente una de las criaturas con mayor calidad de la historia del juego. Fue totalmente un 5 estrellas en su tiempo en estándar. Luego ya en otros formatos no ha brillado tanto porque no son tan importantes sus habilidades en otros formatos pero la Bestia Buscada es una carta que ha pasado a la historia como una de las más determinantes de un formato en estándar. Además tenía una habilidad específicamente buena contra Planeswalkers y eso lo hacía todavía mejor en un formato en el que sí que había muchos Planeswalkers en aquellos tiempos. Bueno, pues como digo esto no es una Bestia Buscada si queréis buscarlo en Google ponéis Bestia Buscada Magic y buscáis cómo es la Bestia Buscada por si no la conocéis y la comparáis con esta. Esta es por 4-4 un 4-4 toque mortal prisa. Bueno, no está mal la verdad es que no está nada mal pero todo esto ya lo tenía la Bestia Buscada y más cosas, ¿no? Y además tiene rebatir recabar cuatro pruebas es decir que el rival no puede hacer bueno, el rival si le hace objetivo a esta criatura con un hechizo o habilidad tiene que recabar cuatro pruebas o ese hechizo o habilidad sería encontrar estados, ¿de acuerdo? O sea, encima es difícil de hacer objetivo. ¿Verá juego esta criatura? No va a haber juego esta criatura. O sea, por triste que parezca esta criatura que parece tan buena que hace 10 o 15 años en Magic habría sido 5 estrellas en estándar a día de hoy ya no es suficientemente buena salvo, salvo que exista un mazo verde agresivo y no haya otra opción mejor en el coste 4 pues podría llegar a haber juego en ese mazo, ¿de acuerdo? Pero desde luego no es claramente una carta buena no es una bestia buscada en absoluto la bestia buscada tenía otras 4 habilidades más aparte bueno, no tenía rebatir es cierto que la bestia buscada no tenía rebatir pero tenía muchas más cosas que esta mucho mejores además Inspectora de Bitugazi por 2 es un 1-3 como coste adicional para lanzar este hechizo puedes recabar 6 pruebas y tiene el cáncer es decir, puede bloquear voladoras cuando entra en juego si recabaste las pruebas pones un contador más uno más uno sobre el objetivo que puede ser ella misma y ganas 2 vidas o sea por 2 con mucho puede ser un 2-4 alcance pero tienes que haber recabado 6 pruebas que no siempre es fácil sobre todo en el turno en el que por inercia o por naturaleza deberías jugar esta carta que es en el turno 2, ¿verdad? entonces nada es una carta diseñada para formato limitado detective elfo pero para estándar no es que incluso aunque no te pidiese recabar pruebas por 2 un 2-4 alcance que cuando entra en juego ganas 2 vidas lo mismo ni se jugaba bueno, se jugaría se jugaría porque esta carta ganaría a las monoreds y en ciertos mazos se podría llegar a jugar perfectamente de base pero pensad esta carta contra mazos midrange o mazos de control no hace nada solamente contra las monoreds básicamente a la monoreds y que la hunde en la miseria esta carta pero vamos que no y no es lo que he dicho esta carta te pide recabar 6 pruebas así que no es jugable en estándar cardinera nerviosa por 2 es un 2-2 que tiene disfrazarse un mana verde vale, la puedes jugar primero por 3 luego pagar un mana verde cuando se pone boca arriba buscas en tu mazo una tierra con un tipo de tierra básica o sea no tiene que ser una tierra básica no tiene por qué ser una tierra básica no tienes por qué buscarte una isla o una montaña te vale buscarte una tierra triple que tenga tipo de tierra básica que no es lo mismo el tipo de tierra básica que una tierra sea básica en Magic hay 6 tierras básicas las 5 que conocemos todos isla llanura pantano montaña bosque y los huastes huastes que en español no recuerdo ni cómo se llaman que dan mana en color pero se considera tierra básica lo que pasa es que esa tierra es muy poco habitual de hecho en Standard hace muchos años que no está y solamente estuve una vez en Standard en una época nada más creo que no ha estado nunca más en Standard bueno pues te puedes buscar esas son las tierras básicas esas 6 pero el tipo de tierra básica es cualquier tierra aunque no sea básica pero que tenga ese subtipo de tierra básica bueno entonces la muestras y la pones en tu mano y luego barajas estoy pensando si esta carta es buena o no es buena nada esta carta no es buena para Standard es una buena carta para formato limitado porque en el segundo turno la puedes jugar como 2-2 es un oso rellena la curva pues bueno está bien y si te falta alguna tierra o algún color en particular pues te lo puedes buscar gracias a ella lo cual es interesante para un formato como es limitado pero en Standard fijaos comparadla con los otros rampeadores que ya hemos visto previos que son infinitamente mejores que esta no es mala del todo pero es que los otros buscadores de tierras o rampeadores que hemos visto previamente esta ni siquiera es rampeadora esta te pone la tierra en mano y ya está es un 2x1 pero hay que pagar mucho maná hay que pagar 3 más 1 4 para una criatura 2-2 que te pone una tierra con un tipo de tierra básica en ella bueno mordisco justiciero por 4 es un conjuro como costa adicional puedes recabar 6 pruebas te cuesta 2 menos si recabaste las pruebas vale pongamos que es un el típico es un mordisco si es que ya lo estoy diciendo en Magic en el color verde las cartas tipo mordisco dicen que tu criatura hace daño a otra criatura del rival vale bien entonces la criatura objetivo que controlas obtiene más 2 más 0 hasta el final del turno y hace una cantidad de no igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas es un buen hechizo tipo mordisco pero ya hay muchos tipos de mordiscos en estándar vale siempre últimamente el color verde nos trae en cada colección uno o dos entonces hay muchos mordiscos o hechizos de luchar vale generalmente los hechizos verdes cuando decimos que es un mordisco en general generalizando mordisco quiere decir que mi criatura hace daño a la tuya y cuando decimos estoy generalizando vuelvo a repetir cuando decimos es hechizo de luchar ambas criaturas se hacen daño mutuamente vale entonces otro más simplemente ¿se ven juego en estándar este tipo de hechizos? si ven juego en estándar como suele haber 4 o 5 opciones distintas a elegir solo se va a jugar la que sea la mejor de esas 4 o 5 opciones que normalmente la mejor suele ser instantáneo o suele aportar algo interesante a la criatura por ejemplo contador más 1 más 1 o antimaleficio o yo que sé alguna cosa que la proteja o algo por el estilo y esta solamente lo que hace es dopar que no es necesario normalmente porque más 2 más 0 porque normalmente las criaturas verdes es decir las de tu mazo las que llevan este tipo de cartas son criaturas grandes y matan siempre las del rival fácilmente así que bueno muy buena para formato limitado y además esta cuesta 4 ojo que es que no cuesta 2 cuesta 4 con una condición para que cueste 2 una condición que no siempre vas a poder cumplir muy buena carta para limitado pero en estándar no se va a jugar porque las hay mejores novata observadora por 2 es un 2-2 que tiene vigilancia detective y humano bien siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control si su fuerza es mayor que la fuerza de la novata observadora lo cual es fácil o su resistencia es mayor que la resistencia de la novata observadora o sea si juegas un 3-2 o un 2-3 o un 3-3 para arriba pones un contador más 1 más 1 sobre la novata observadora y además investigas guau la carta es buena y es jugable en estándar ¿qué es lo que necesita? pues un mazo verde agresivo con criaturas grandes que tú en el segundo turno juegues la novata y en el tercer turno juegues un 3-3 y en el cuarto turno juegues un 4-4 y en el quinto turno juegues un 5-5 un 6-6 lo que sea y esta criatura va a ir creciendo cada turno con contadores más 1 más 1 con vigilancia además que es un pequeño extra y además ojo ni más ni menos que poniendo fichas de pista cada vez ¿vale? cada turno y ya si pones varias criaturas o sea decir múltiples criaturas por turno que sean más grandes que la novata pues la novata crecerá múltiples veces y pondrá múltiples fichas de pista o sea que esta novata es bastante buena y bastante jugable ¿en formato limitado? pues también lógicamente pero vamos las raras lo digo siempre las raras y las míticas siempre son siempre son buenas en limitado el 99% a las veces son bombas en limitado y esta es bastante bastante buena para formato limitado por cierto ya lo comenté el otro día volver a repetirlo he estado pensando mucho sobre el tema de la ambientación de esta colección ¿vale? esta colección está ambientada o está digamos inspirada en novelas de asesinatos típicas investigaciones en las que hay un lugar en el que se ha producido algún tipo de crimen normalmente un asesinato que además es el nombre de esta colección asesinatos en la mansión Karloff y un montón de sospechosos que pueden haber cometido ese asesinato y siempre la historia pues consiste en buscar quién es el que tiene más interés en haber cometido dicho asesinato y pues un investigador que está en el centro de la acción el caso es que esto rompe magic magic es una magic al menos magic es magia o sea lo dice su propio nombre ¿vale? y donde hay magia no hay ciencia ¿vale? porque la ciencia estudia la existencia estudia la realidad ¿de acuerdo? y la magia es lo contrario a la ciencia la magia es lo contrario a la ciencia porque porque no es real porque es ficticio no existe entonces no puedes en un juego de cartas con una ambientación de magia intentar vender una historia en la que se utiliza el método científico para resolver unos crímenes ¿vale? porque no tiene sentido porque si hay magia hay magos hay hechizos hay lo que sea la ciencia no podría no podría estudiar dichos asesinatos ¿de acuerdo? si han sido mágicos y viceversa entonces como digo a nivel a nivel ambientación o a nivel lógica no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica que una colección un juego de magia saque una colección de ciencia basada en ciencia pura ¿vale? porque estamos hablando de que aquí hay criaturas mágicas que contradicen la física contradicen la química la biología o la ciencia o lo que quieras no hace falta más que ir un poquito más para arriba para ver que la mayoría de estas criaturas no podrían existir en la realidad ¿vale? y que realidad o sea ciencia es lo contrario a magia no puedes meter ciencia investigaciones hemos visto investigaciones científicas ¿vale? de hecho hay una carta que se llamaba así o algo parecido investigación toxicológica se llamaba una carta que vimos el otro día y a mí me está chocando mucho en ese sentido la colección creo que en ese sentido es un error y se contradice a sí misma la colección se contradice al propio juego la propia esencia de lo que es magic pero bueno no estamos aquí para eso estamos aquí para analizar las cartas desde el punto de vista de la jugabilidad ¿de acuerdo? o sea pero quería al menos dejar constancia y dejar claro mi opinión al respecto y que creo que es un pequeño error venga va continuemos pantera arbustiva pues lo que estaba comentando si la biología dice que no puede haber una pantera hecha de arbustos ¿vale? porque no podrían correr sangre por sus venas porque no tiene porque tiene clorofila o lo que sea y no sé yo que sé hay mil razones mil argumentos científicos para que esto no pueda existir ¿vale? porque es mágica no puedes luego estar haciendo una investigación científica buscando magia no tiene sentido ¿vale? de hecho vendría un mago y diría ah pues lo puedo ver puedo enviar el pasado y por tanto puedo ver un sitio donde no estoy porque es magia tengo una bola mágica de cristal que me permite ver lo que ha pasado ya está resuelto el caso no tiene sentido ¿vale? bueno ya me olvido por 6 es un 6-5 arroya felino planta ciclo de tierras básicas 2 vale o sea te puedes buscar cualquier tipo de tierra básica ciclándolo y pagándolo es muy buena carta para limitado ¿por qué? porque te buscas la tierra que te falte la que necesites puedes llevar uy pues mira tengo una carta roja muy buena en el mazo voy a meterme esto y me puedo buscar la única montaña que llevo en el mazo perfecto y es un 6-5 arroya si lo quieres jugar pero para formato limitado pues está bien pero para formato construido para estándar por 6 un 6-5 arroya es una caca hoy en día por 6 de mana o por 7 fijaos por un mana más puedes jugar a Traxa y a Traxa es como mil millones de veces más poderoso que esto por ahí por 3 conjuro busca en tu biblioteca una carta de tierra básica ponla en juego girada y luego barajas ¿vale? otro rampeador pero solo de tierra básica y cuesta 3 y además investigas es otro rampeador más yo no creo que vaya a haber juego porque otros rampeadores que hemos visto en esta colección o que ya había en otras colecciones previas a esta creo que son mejores que este por ahí pero no es malo del todo o sea es decir hay que tenerlo en cuenta quién sabe podría llegar a haber juegos un 2x1 si un mazo de rampeo puede aprovechar de alguna manera esas fichas de pista para algo más pues a lo mejor podría llegar a jugar este por ahí no me parece mala carta desde luego para formato limitado es especialmente buena porque es un 2x1 te va a permitir en el cuarto turno jugar una carta de coste 5 es como que te adelantas un turno en la partida y además ni siquiera has perdido carta porque te ha dejado un artefacto en mesa que puedes sacrificar para robar otra carta es muy buena en limitado y es jugable en estándar siempre y cuando no haya opciones mejores que yo creo que las hay pregunta con gancho por un mana verde con juro la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura planes cualquier objetivo que no controlas justo lo que os decía esta es otra carta tipo mordisco solamente cuesta un mana verde ya está es mejor que la otra la otra cuesta 4 en el mejor de los casos cuesta 2 es cierto que no tiene el más 2x0 pero que más das y mi mazo es verde mis criaturas son gigantes y las tuyas no entonces por un solo mana verde vas a poder liquidar criatura y ojo que también hace daño a planeswalkers encima tienes las dos opciones esta carta es muy buena y esta carta es jugable en estándar en un mazo de criaturas como removal como anticriaturas para las criaturas del rival o planeswalkers ojo recolector de pruebas que quede claro esta carta se jugará si y solo si existe dicho mazo verde agresivo que a día de hoy no existe recolector de pruebas por 3 es un 2-3 detective y troll que siempre que ataque puedes acabar 3 pruebas cuando lo hagas pones un contador más uno más uno sobre el objetivo que tú controles o sea por 3 es un 2-3 cuando ataques puede que sea un 3-4 si puedes recolectar 3 y lo puedes hacer cada turno que ataques con el recolector de pruebas el contador más uno más uno se puede poner a sí mismo o a otra criatura es una carta buena para formato limitado para estándar hay criaturas más grandes de hecho en estándar es fácil que haya criaturas verdes que por 3 son ya directamente un 3-4 o incluso más lo hemos visto hemos visto por 3 de mana un 5-4 en estándar hace no mucho y 4-4 hay ahora mismo en estándar hay por 3 verdes hay un 4-4 o eso no es un 4-5 la hidra esa que hay y no se juega nada y es buena bueno es mucho infinitamente mejor que esto es una carta que es curiosa y tal pero no da el salto para estándar silueta de tiza por 4 encantamientos siempre que una o más criaturas de criatura o sea más cartas de criatura de que en tu cementerio ya sea porque te las exilian porque vuelven al mazo porque van a tu mano por lo que sea creas un token 2-2 blanco y azul y además investigas esta carta no sé yo porque es cada vez que una o más si te exilian 10 de golpe pues se pone un token 2-2 y creas una ficha de pista el efecto es muy diréis pero el efecto es muy bueno es que cada vez que ocurra vas a crear un token 2-2 y además una ficha de pista ya pero estás hipotecando una carta de tu mazo una carta que juegas 4 de mana por tanto en encantamiento que es un enigma si va a poder hacer su efecto o no porque si en respuesta a esto por ejemplo el rival te exilia el cementerio completo pues adiós ya está tienen que ser además cartas de criatura las que dejan en cementerio o sea como digo el efecto es muy poderoso pero es muy difícil que lo puedas activar lo suficiente como para que merezca la pena la inversión y sobre todo el riesgo de que esto quizás no haga nada y además son 4 de mana un encantamiento no creo que sea una carta jugable en estándar me sorprendría que esto se jugase en estándar susurrador de setos detective druida y elfo pequeño murito por un mana es un 0-3 ¿veis? pequeño no es suficiente tenía que ser 0-4 o 0-5 para empezar a hablar de un mazo de muros puedes elegir no enderezar al susurrador de setos durante tu paso de enderezar vale por uno es un 0-3 que puedes no enderezarlo ¿qué es lo que hace? pagando 4 y recabando 4 pruebas la tierra objetivo que controlas se convierte en un pedazo de 5-5 jabalí verde planta con la habilidad de prisa mientras el susurrador de setos permanezca girado sigue siendo una tierra activa esto es solo como un conjuro no creo que merezca la pena invertir una carta que cuesta un mana pagar otros 4 girarla recabar 4 pruebas para convertir una tierra en un 5-5 que muy probablemente te la van a matar subir a la mano o lo que sea pues para eso pago 4 de mana y te meto un 5-5 en mesa directamente y me dejo de tonterías ¿vale? sí, es cierto que te van a matar la tierra y puedes volver a activar la habilidad del susurrador pero es una inversión de mana tan grande y es tan fácil que te maten una criatura que al final no merecerá para hipotecar tus criaturas de esa manera ahora bien para formato limitado es muy buena porque en formato limitado es típico que te acaben sobrando tierras que te acabe sobrando maná y con un bichito pequeñito que no vale para nada acabes poniendo o utilizando varias 5-5 con prisa y eso ya es más contundente para limitado pero para formato estándar pues no tejedora de centellas por 7 solo es un 3-3 alcance casi todas las arañas o todas las arañas de Magic tienen alcance es decir que pueden bloquear voladoras porque tejen una araña entre los árboles y pillan a las voladoras esa es la idea bueno pues cuando entran en juego distribuyes 3 contadores más 1-1 entre 1, 2 o 3 criaturas objetivo y luego ganas una cantidad de vidas igual a la mayor resistencia entre las criaturas que controlas muy floja pensad que se pone a sí misma las 3 contadores más 1-1 en el mejor de los casos tendrías por 7 un 6-6 solamente que tiene alcance que es poco útil para estándar sobre todo y bueno ganas 6 vidas no es jugable para estándar en formato limitado está bien sí en formato limitado es bastante buena porque es típico que juntes 3-4 criaturas en mesa que el rival tenga alguna voladora pues bueno vas a poder elegir cómo de grandes son tus diferentes criaturas vas a poder poner 3 contadores haciendo más grandes o más pequeñas unas u otras las que más te interesen en cada momento y además ganando unas poquitas viditas y poniendo una criatura 3-3 con alcance como mínimo en mesa una buena carta para limitado un poco cara yo no la jugaría en cualquier mazo que no tenga la facilidad de rampearse un poquito o de generar un poquito más de mana adicional para pagar 7 de mana por una carta en Magic en limitado tienes que tener muy claro que vas a poder pagar 7 Trotamundo es pretencioso por 3 es un 4-2 ciudadano y humano que tiene la habilidad de antimaleficio mientras sea tu turno vale eso en tu turno no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del oponente y que no puede ser bloqueado por criaturas sin nombre por cierto criaturas sin nombre se está refiriendo a las criaturas que tienen la habilidad de disfrazarse porque las criaturas con la habilidad de disfrazarse las que pones boca abajo yo creo que son las únicas cartas de la historia de Magic que no tienen nombre porque en Magic todas las cartas tienen un nombre aquí arriba lo tenéis incluso los tokens las fichas de criaturas también por ejemplo si pones una ficha de Trasgo es un Trasgo su nombre es Trasgo si pones una ficha de pista su nombre es pista si pones una ficha de tesoro su nombre es tesoro las únicas cartas de Magic que no tienen nombre son las que pones boca abajo ya sea con la habilidad de metamorfosis ya sea con la habilidad de disfrazarse o ya sea con una con una ay ¿cómo se llamaba? la más no ¿cómo se llamaba? estoy tonto hay una carta histórica en Magic que ponía boca abajo las criaturas que hacía algo así como metamorfosis y pues ¿cómo se llama? si además la he jugado o sea esa carta la he jugado porque yo tenía en Legacy hace unos años el mazo de acorazado pirexiano bueno el caso no me acuerdo el nombre de la carta ahora mismo madre mía hace muchísimos años que no he jugado vintage o Legacy y ya no me acuerdo del nombre de esa carta de la máscara esa que hacía exactamente lo que estoy lo que estoy diciendo así que bueno los viejos sabéis a cuál me refiero y debajo del vídeo en los comentarios me vais a poner el nombre de la carta que ahora mismo no me sale el nombre porque soy malísimo para los nombres podría ponerme a buscar aquí en la segunda pantalla pero sería un poco triste ¿no? bueno entonces ¿esta carta es buena o es mala? esta carta es mala es formato limitado como mucho porque como solamente aguanta dos es muy fácil cualquier criatura y te la mate ya está punto ¿no? ¿y para qué quieres anti-maleficio en una carta tan flojita? no vale para estándar diréis bueno pero por 3 pega 4 sí pero es que por 3 tenemos en estándar es que es tan fácil como comparar en estándar ahora mismo hay por 3 de mana un 4-5 con otra habilidad súper buena y no se está jugando sale de mil vueltas a esto un asesino entre nosotros por 5 es un encantamiento que cuando entra en juego creas un token humano 1-1 un tritón 1-1 y un tritón 1-1 vale luego eliges en secreto humano tritón o tritón o sea en secreto quiere decir que lo apuntas en un papelito y lo dejas boca abajo escondido sin que el rival lo vea sería eso eliges en secreto humano tritón o tritón sacrificar un asesino entre nosotros o sea sacrificas este encantamiento muestras el tipo de criatura elegido y si la ficha de criatura atacante objetivo es el tipo elegido pones 3 contadores más uno más uno sobre ella y gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno a ver a ver entonces por 5 de mana pone 3 tokens de acuerdo y al atacar si la ficha de criatura atacante objetivo es del tipo o sea atacas con las criaturas que tú quieras con las que tú quieras atacas vale y si sacrificas esto a la que hayas elegido el tipo de criatura va a ganar 3 contadores más uno más uno y toque mortal si tenías otro tritón u otro humano u otro trasgo en juego previos también valdría con ellos si he entendido bien esta carta es suficientemente buena no me parece mala del todo para estándar para un mazo de tokens o lo que sea pero cuesta 5 cuesta mucho no me parece mala del todo pero no la veo jugable en estándar en limitado en limitado es una chulada esta carta en limitado es muy buena porque es un 3x1 3x1 con una habilidad extradicional lo de los 3 ojo es que pones eso sí tienes que atacar pero un 4x4 toque mortal se lleva por delante cualquier cosa eso siempre esta carta es muy buena en limitado pero creo que para estándar es un poquito pesada y no sería suficientemente buena para que fuese para que fuese jugable voy a buscar el acorajado pirexiano a ver si justo me sale algún mazo algún mazo que la lleve y veo el nombre de la carta con la que hace combo porque eso es histórico es una carta el combo del pirexiano el combo del pirexian dreadnought porque es histórico el ponerlo en juego bueno aquí hay varios combos realmente el acorajado pirexiano si queréis buscar lo gordo que es es por un mana es un 12-12 pero no tiene una pega muy grande y te la saltabas con ciertas cosas entonces voy a ver si encuentro a alguien que así bubleando alguien que que ponga el mazo el listado del mazo y veo el nombre de la carta y así os la digo porque mira que soy que soy torpe que soy triste y como digo he jugado ese mazo en legacy lo tenía tenía una counterbalance precisamente con eso y ahora mismo no soy capaz de encontrar un mazo que tenga el nombre de la carta es una de las cartas más históricas más míticas de toda la historia de Magic y que torpe soy bueno con Stifle con Reprimir también se ha jugado el acorajado pirexiano pero quizás me estoy yendo muy por las muy por las ramas con una cosa que tampoco tiene mucha importancia ¿verdad? y que podríamos simplemente obviar como torpe que soy y olvidarnos completamente ¿verdad? bueno pues no soy capaz de encontrar no soy capaz de encontrar el mismo nombre de la carta y no me acuerdo bueno terrible utilizar de apoyo por un mana verde instantáneo hasta el final del turno en el que tu objetivo tiene más uno más uno por cada criatura que controlas y gana la habilidad de alcance es decir que puede bloquear criaturas voladoras es un buen truco de combate pero para formato limitado y no es suficientemente bueno obviamente para nada para estándar porque en estándar como digo si tiene la palabra bloqueo ya podéis estar seguros de que no es una carta que esté pensada para para jugarse en estándar sino que está diseñada para jugarse en formato en formato limitado ¿no? obviamente como suele ser habitual y como tiene que ser ¿no? vamos a ver uy ya hemos terminado el color verde uy que bien ya hemos terminado el color verde o el color verde me ha parecido una locura buenísimo no sé que os ha parecido a vosotros pero me ha parecido absolutamente espectacular demasiado bueno incluso diría ¿no? con demasiadas cartas buenas por todos lados ya sean raras míticas comunes de todos y cada uno de los colores ¿verdad? o sea un color absolutamente espectacular y que me ha volado bastante bastante la cabeza casi no me lo puedo crear la Illusionary Mask es que estaba buscándola aquí en la segunda pantalla con la Illusionary podías ponerlo en juego directamente podías poner cartas boca abajo con la Illusionary Mask que por cierto es de Alpha es de la primera edición de Magic desde el primer día de Magic en la historia de este juego ya se han podido poner cartas boca abajo y esas cartas no tienen nombre cuando están boca abajo bueno pues nada no me tengo más que al final me enrollo un poquito espero que os haya gustado el vídeo mañana empezamos con las cartas multicolor es donde viene seguramente lo más poderoso de la colección y ojito al color verde de momento para mi gusto el mejor color de la colección el verde seguido del blanco y luego ya pues bastante igualados el rojo luego el azul y luego ya por último seguramente diría que el color negro sea el peor de esta colección nos vemos mañana